Volvimos de la tierra de los faraones a la capital española, donde iniciaríamos un itinerario de tres días antes de regresar a México. En aquel 1995 llegamos al entonces aeropuerto Madrid-Barajas, desde el 2014 aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas. Octavio, Laura, Dolores y yo rentamos un auto para encaminarnos al norte de España. En ese momento se sentó al volante el compadre con su característico, hasta la fecha, gusto, pericia y control para conducir a alta velocidad. Y bien, Laura, acostumbrada a simular frenar, dirigiéndonos por la autopista a Burgos, capital de la comunidad autónoma de Castilla y León. Para reponer fuerzas, decidimos entrar a un bar que a mí me latió, como el lugar donde iniciaríamos cumplir con el objetivo principal de nuestro viaje, disfrutar de su gastronomía. Esta vez, unas deliciosas tapas y pinchos. Llegamos a Burgos, donde después de estacionarnos, subimos al chuchú tren turístico para hacer el recorrido de la ciudad. El City Tour. Uy, hacía un frío tremendo, que nos calaba. Más, ya que no traíamos ropa adecuada, la dejamos en las maletas antes de emprender nuestro viaje. Madrid, Egipto, Madrid. Madrid, sin tener el tiempo para cambiar el equipaje. Aparte, que las protecciones de plástico de las ventanas del tren nos impedían apreciar bien el trayecto. Así que, terminando, nos metimos a la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María, declarada Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos tocó, además, de la celebración de una misa, al que, por ser casi de noche, estuviera encendido el calentador que salía a través de unas rejillas colocadas en el suelo de la enorme construcción. No faltó quien dijera, De aquí somos. Y no querer abandonar el templo hasta que nos avisaron que era hora de cerrar. Para nuestro beneplácito, encontramos un asador muy cerca de ahí. Y ponernos las botas con los exquisitos platillos, la típica morcilla de Burgos, que cuenta con denominación de origen. Y el hechazo de Castilla y León también, IGP, Indicación Geográfica Protegida. Acompañados con un tradicional vino de la región, rematando con un sabroso postre de la casa, nos subimos, completamente oscuro, al auto, con dirección a Tierras Vascas, por autovía en medio de imponentes montañas nevadas, todo era admirar aquel nocturno paisaje invernal. Sin temor al frío, ya que el auto contaba con adecuada calefacción. Cuando me llamó la atención un parador a orilla de la carretera, propuse pernoctar ahí y no hubo quien se negara. Era un hotel pequeño, con madera por doquier, muy cómodo y a descansar. Nos levantamos temprano, alistamos las maletas, mientras pagábamos, con muy curiosidad característica, fui abriendo puertas hasta que me atrapó el aroma que salía del restaurante, con mucha gente, y solo fue gritar, ¡Desayunemos aquí! Y no me equivoqué. Cálido ambiente por su temperatura y su concurrencia, un sabroso desayuno en ese lugar, abrazado por los Pirineos, que, iluminados por la luz del día, sobresalían majestuosos. Y a seguir nuestro itinerario, ahora me tocaba a mí la manejada, rumbo a Vitoria. No dejamos de admirar el hermoso panorama hasta llegar a nuestro destino. Pasábamos por su excepcional casco medieval, cuando Octavio avistó un sitio que le llamó la atención, una pastelería, que junto con los mostres, es su debilidad. Regresó con una gran charola de pastelillos, recorrimos la ciudad, le cedí el auto al compadre. Cada que le pedía a la comadre, le pasaba uno a uno los bizcochos, hasta que casi se los acabó. Bajamos por Álava, a través de caminos sinuosos, con viñedos de lado y lado. Transitamos una zona boscosa de coníferas y ríos por la región de Logroño. Cuando me atrajo, y esta narración, aunque ya la he contado, siempre encuentro novedades que añadir. Un mesón, en pleno bosque, con varios autos acomodados en el estacionamiento. Era una cabaña muy grande, toda de madera, apreciándose desde afuera el humo que salía de sus chimeneas. Luego me enteré que una pertenecía a la cocina y la otra al comedor. Lo platicamos y nos metimos derecho al bar. Pregunté, ¿dónde podríamos comer? Queremos disfrutarlo. Traemos hambre y antojo. Contestaron. Llegaron al lugar indicado. Vengan para acá, añadió. Entonces entramos por una puerta anexa al comedor, donde no había ningún comensal. Nos condujo a la cocina en la que estaban su esposa y familiares, acomedidas, simpáticas, trabajadoras, mujeres, como sacadas de un antiguo libro del buen comer. Regordetas, ropa cómoda, limpios mandiles, el cabello recogido y de chapeadas mejillas. Preguntamos por el menú. Miren, miren, tenemos A, B, C, etcétera, etcétera. Todo elaborado y preparado aquí. Quesos, chorizos, jamones, jabalí y carne de la zona, agregó. Una vez los cuatro sentados, pregunté, ¿dónde están los dueños de todos los autos estacionados afuera? Con mi hijo, cazando jabalís arriba en el bosque. No tardan en bajar a comer. Octavio se asomó para confirmar qué iba a comer. Del bar traían el vino. ¡Qué exquisita comida! Siempre recordaré el inigualable sazón de aquellas señoras. Platos venían, platos vacíos iban y llegaban otros. Hasta que Octavio preguntó por el digestivo, el desempanse. Llamaron al esposo encargado del bar, como expliqué. Yo añadí, que no sea el trillado 43, anís, orujo u otros, como dicen, común y corriente. Miren, tengo un licor guardado y sin descorchar y sin descorchar de hace aproximadamente 25 años. Se gustan, lo abro y lo prueban sin ningún compromiso. era el calizay. El calizay, un destilado de muchas hierbas hecho en Cataluña. La botella toda polvosa por los años transcurridos en bodega. Mucho tuvo que ver para que se animara a ofrecerlo la interlocución con él y con las expertas cocineras. ¿Qué manjares y qué cereza del pastel? Aquellos platillos y aquella bebida. Recuerdo que pese a todo lo que comimos y bebimos no salió costosa la cuenta. Subimos al auto más que satisfechos con aquella opípara comida e inolvidable estancia y convivencia. seguimos bajando carreteras sinuosas hasta incorporarnos a la autopista de regreso a Madrid. Domingo en la tarde la hora pico del tráfico en carretera y ciudad. Luego de recoger las maletas nos hospedamos en un hotel de la Gran Vía para reorganizar equipaje divisas y regresar a México al otro día. Pero en mi mente después de casi 25 años sigue el sabor de Calizay que hasta ahora no he hallado en México. Algunas veces que hemos tenido la fortuna de juntarnos los cuatro Laura, Octavio, Dolores y yo lo hemos degustado y recordado aquel bonito viaje. No sé si es tan especial o es la añoranza de aquel viaje en el que gasté zapatos por el país vasco. No se puede cocinar bien si no se pone en ello el corazón. Dado que por encima de todo se trata de que reine en torno a la mesa sentimientos de amistad y de fraternidad. Fernand Point Chef Francés